Hola amigos de Youtube, el día de hoy les voy a enseñar como crear una miniatura utilizando la herramienta de Paint, es algo muy fácil, yo les mostraré como se hace, lo primero es abrir la aplicación, se van a inicio y buscan Paint, la abrimos y empezamos a trabajar, lo que yo primero hago es ajustar el tamaño, nos vamos donde dice, cambiar tamaño, luego donde dice pixeles, desmarcamos la opción, mantener relación de aspecto, y colocamos las medidas que son 1920x1080, y le damos a aceptar. Ya que tenemos las medidas, vamos y minimizamos un poco el tamaño, deslizando la barra hacia la izquierda, ya que tenemos todo listo, vamos y tomamos el cuadro, este que le estoy mostrando, nos vamos a una esquina del cuadro y manteniendo el clic izquierdo o clic secundario arrastramos hasta completar todo el cuadro, de esta manera como yo lo hago, acomodamos bien y luego cambiamos el tamaño del cuadro, esto se hace con las teclas más, para disminuir el tamaño es con la tecla menos, y recomiendo aumentar al tamaño máximo, para cambiar el color, dejamos el cuadro así como está, con la selección y nos vamos a la barra de colores y seleccionamos el que más les guste, si quieren crean otro cuadro para que quede un cuadro más ancho, dan clic en la parte de afuera y crean un nuevo cuadro y lo aumentan de la misma manera que el anterior, de esta manera, para que sea más llamativo. Ya que tenemos el marco listo, vamos a agregar algunas imágenes, yo las voy a descargar de internet pero ustedes las pueden colocar desde su computadora. Bien ahora voy a internet y busco las imágenes que necesito para mi miniatura, yo elegí las que necesito para este trabajo, estas imágenes las colocamos en otra ventana de paint, de esta manera, luego las recortamos, las copiamos y las colocamos en la plantilla que hicimos al principio, sigan así mis pasos, deben acomodarlas en el lugar que mejor les parezca, yo los dejo así. Ya que las imágenes estén en la posición que les gustó, como es normal, vamos a colocar una flecha señalando así al lugar que ustedes quieran, seleccionan el pincel que les guste y el color que necesiten de esta manera, y luego hacemos la flecha, de esta manera, ya que tenemos la flecha, ahora, vamos a colocar el título, seleccionamos la letra A, que se muestra en la parte de arriba, y damos clic en la parte donde la vamos a dejar, yo la dejo en esta parte, ustedes la pueden acomodar donde mejor les parezca, y colocamos la palabra que llevará la miniatura, de esta manera, ustedes pueden colocar algo llamativo, según lo necesiten, como esta miniatura es para este video, yo coloco la palabra, miniatura con paint para youtube, eso es según lo que necesiten, pueden cambiar el tamaño y el color en las partes que les estoy mostrando, de esta manera, es algo muy sencillo, también pueden jugar con los colores seleccionando las palabras que le quieren cambiar el color, ustedes ya mirarán si lo dejan de un solo color o lo dejan de varios colores, pueden acomodar donde quieran, también pueden cambiar el fondo del texto para que resalte más, yo por mi parte los dejaré así, blanco, si quieren al texto que acabaron de hacer, le pueden colocar un marco, recuerden que pueden cambiar el tamaño y el color, y lo dejan a su gusto, lo acomodan bien, y lo dejan donde les gustó, y si quieren, también, para resaltarlo más, le colocan un emoji, y así será más llamativo, yo para este video lo descargo nuevamente de internet, pero ya ustedes lo suben de donde tengan sus imágenes, recuerden que deben abrir la nueva imagen en otro paint, lo recortan, lo copian y lo pegan en el proyecto, lo acomodan y lo dejan donde más les guste, yo lo dejo en esta posición, pero es a gusto de cada quien, luego nos vamos a guardar nuestro trabajo, que sería en esta esquina que les estoy mostrando y le damos en el escritorio para que sea más fácil encontrarlo, luego seleccionan el formato, JPG, que es formato que más se utiliza, pero si quieren, ustedes pueden seleccionar otro formato, también le pueden cambiar el nombre, ya cuando todo esté listo, le dan en guardar, y ya les quedará así, de esta manera en el escritorio. Y así hemos creado esta miniatura, es muy fácil, ya ustedes agregan lo que más les guste, solo dejen volar la imaginación. Bueno, espero les haya gustado, no olviden suscribirse ni darle like, y no siendo más, hasta la próxima, bye bye.